Sumamos 10 años de estar al frente de la información en www.notijalapa.net Gracias a ustedes seguimos creciendo, aprendiendo y mejorando, aunque a los del poder no les agrade. Con una actividad reconocieron la importancia de los maestros en los colegios privados. El licenciado Víctor Portillo, supervisor educativo a nivel privado, nos amplía los detalles. Queremos aprovechar este espacio para poder agradecer la labor realizada de los maestros en los diferentes centros educativos en los niveles primario, primario, básico, diversificado, plan diario y plan fin de semana. Y también una labor realizada por los directores, queremos hacerles entrega a un reconocimiento público en esta mañana de la misma forma a secretarias que hacen la labor administrativa y a los gerentes propietarios. Creo que es un momento oportuno en estas fechas dedicadas al magisterio para reconocer la labor que realizan nuestros elementos claves como lo es el maestro, la secretaria y directores y gerentes propietarios que en el sector privado les va a lograr con su trabajo. ¿Cuánto lo tengo, compañero? Bueno, tenemos más de 100 personas oportunidades en la parte de los maestros. Cada director seleccionó a su maestro de primaria, de primaria, básico, diversificado, se le entrega un diploma, se le entrega una medalla y también un regalo. Creo que es lo mínimo que recibe el maestro y de las secretarias se les hará entrega de un diploma firmado y congelador de la dirección de la parte capital de educación de la misma forma a directores y a los gerentes propietarios. El maestro es un labor muy importante. Correcto. Recordate que el ser maestro es una persona que forma, que en las manos del maestro está el porvenir de nuestra bella Guatemala, porque en la medida de que salimos de ese mundo del alfabetismo, el maestro lleva en sus manos ese mensaje para poder enseñar a leer y escribir. Y creo que lo más hermoso es ser maestro, porque me hice maestro, me hice creador y creador de un nuevo mundo, de unas oportunidades para los niños y para los jóvenes. Creo que a esta la bienvenida, que yo me le envía un reconocimiento público por su labor realizada. Creo que es poco lo que se le puede dar a la gran labor que ellos realizan. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net